que lo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tendencia famosos y no te has suscrito suscríbete dale like comenta y vayan a decirme ahí están aparezco como me ha engurtado el contenido de hoy les traigo no el mismo no muy diferente pero es algo que les va a interesar mucho en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el tema que es estar que está muy viral en todas las plataformas porque no sé si ustedes han dado cuenta que han estado como hablando mucho de la de la seña que hizo dar yankee en el concierto que son el maizo una seña que está simbolizada con con una estatua no sé si han visto ustedes como una cabra muchos rumores dicen que daddy yankee tiene que ver algo con eso con esa estatua o sea con esa esa vaina sabana no no es normal me entiende no sé si ustedes han visto el vídeo cuando la dian que hace la música o sea la seña que simboliza esa esa estatua entonces otros otros dicen que nada más hizo esa seña como en el momento que estaba haciendo el show que no sabía ni lo que estaba haciendo pero yo me doy algunas preguntas de alguien que tiene ya tiene a sus años tiene ya no sé si 40 o más años y está más joven que yo eso está raro está muy raro no sé ustedes qué opinan si hay algo raro entre la diankee y uno o simplemente fue sin querer que hizo la mueca que ustedes opinan déjame un comentario aquí abajo suscríbete